Bueno, primer nota, nos metemos, eh, una charla por supuesto, para conocer el origen de todo esto, una charla con el arquitecto Ervin Suírez. Bueno, contame que es La Juanita, ya el nombre me sorprende. Bueno, en principio La Juanita es mi única nieta mujer, que buscándole nombre a este sitio, ella propuso La Juanita y bueno, quedó. Yo me vine a vivir hace unos 5 años aquí al Pinar, que está al fondo y al costado, y había un campo abandonado, y bueno, empecé a averiguar y... Cabeza de arquitecto, eh. Y bueno, llegué a comprar estas 6 hectáreas y empecé a proyectar cosas que las estoy realizando y que bueno, que fueron locuras. Cosas que en la vida vos quisiste hacer y que no pudiste en determinado momento y las quisiste proyectar acá. Y no dan los tiempos a veces, porque me gusta la naturaleza, me gustan los animales, ya tenemos potrillos propios de la primer manada de caballos que traje. ¿Eso es lo que primero te nació? ¿Tener animales? Eso es lo primero que me nació. O sea, son gustos que a uno, aquel que le gustan las mascotas, los perros como mascota, a mí me gustan los caballos como mascota. ¿Y cómo nace lo otro? ¿Cómo, a partir de los animales, cómo te nace esta idea? Bueno, esto, vos recordarás, Jorge, que el puente, Cultura del Río, ese proyecto que había hecho sobre el túnel, había una idea de hacer algo didáctico para que los chicos cuiden el medio ambiente, cuiden el río, cuiden el agua. ¿Por qué no hacer cerca de la ciudad algo que los chicos puedan venir a festejar los cumpleaños sin meterse en un pelotero y que sea pedagógico, ¿no? Un ambiente pedagógico, desde cómo se crían peces, cómo mostrar después con peceras, cómo tener los caballos. Después un amigo, Roberto Giusano, me dijo, Erwin, hacete un salón de eventos que tenés un lindo lugar, lindas vistas, para darle sustentabilidad a todo lo otro que uno quiere hacer, ¿no? De esta manera tenía que hacer algo distinto. Y ahí ya trabajó más el arquitecto. No, no, ahí ya pleno. Ya pleno. El arquitecto a pleno, con la locura de hacer cosas en hierro, como un mecano, o sea, estructuras desmontables para el día de mañana que esto no sirva, bueno, se desmonta el salón, o sea que... Y en el tema, yo estoy viendo que pensaste en el estallamiento, en el recorrido. La observación es que uno empieza a valorar los sitios que tienen recorrido, que uno los va descubriendo. Si vos observás el agua, el agua refleja, el agua da vida. Uno de todos los viajes que ha hecho, ve que siempre todos tienen espejos de agua, los grandes palacios, los grandes castillos. En este es un pequeño espejito, que en algunas tomas vos vas a ver, ahí el edificio se proyecta sobre el agua. Darle todo esto y un recorrido donde se pueden ir apreciando cosas, no simplemente... Simplemente yo he visto que acá en los salones uno estaciona y se mete en un lugar de todo de vidrio o todo de... Quisiste ir más allá, quisiste ir... No sé. Un valor agregado. Un valor agregado, pero con, digamos, con algo que la gente lo pueda disfrutar. Espero que me lo habiliten y empezar a trabajar y con tranquilidad. Yo tengo... Esto lo hice para disfrutar, no para pelearme con la gente. Entonces, creo que cuando lo disfrutan otros, uno también disfruta. Un apasionado, un alemán apasionado. Un apasionado, tranquilo, ¿eh? No, no, sí, sí. Sereno, como todo alemán, sereno, tranquilo, con las palabras justas, con mucha pasión, pero también con mucha perseverancia, que es la forma en que se hace esto, ¿no? Con tiempo, con prolijidad, con perseverancia. Está incorporado un biodigestor en la parte de atrás, que ya lo vamos a ir a recorrer. Ese biodigestor va a permitir el funcionamiento de hornallas para uso doméstico, también el tratamiento de aguas y paneles solares que están por instalarse en esa estructura metálica que se ve ahí que van a funcionar a modo de parasoles, pero también captando energía seguramente mucho más de lo que el salón pueda consumir y va a ser el intercambio que nuestra provincia tiene previsto con la EPE. ¿Qué cosas fuiste diseñando en cada sector que vamos recorriendo? Bueno, en general todo el proyecto tiene un concepto de sustentabilidad porque partiendo del agua, empecé haciendo una perforación con un molino, ese molino, bueno, nos da agua, esa agua va a la cisterna, el agua que recolectamos de los baños y también de la bosta de los caballos que puede ser molesta, va al biodigestor. Esto es todo un circuito de cómo se hace el reciclado de residuos orgánicos. Y del otro punto de vista también de los desagües pluviales, tenemos que toda el agua del campo es parada por este lomo que tiene de tierra que frena y lo conduce hacia un túnel pluvial que está debajo de este lomo y lo incorpora el agua que de lluvia incorpora junto con las del techo del salón, la incorpora la laguna que queda como un reservorio de agua. Que es esta laguna artificial que se generó como parece a priori que fuera solo una imagen estética delante del salón y sin embargo es parte de todo esto que estás hablando. Es parte de todo el sistema del proyecto. También hay un proyecto de acuicultura dentro de lo que es las lagunas. Empecé sembrando sabalitos que trajimos del Náutico Sur. Bueno, ya hoy esos sábalos se han reproducido hace dos años, prácticamente tienen tamaño 40 centímetros. Y bueno, toda la naturaleza, estamos viendo el ciclo de la naturaleza mucho más directo que fuera de los libros. Entonces, también tenemos que el frente sobre el deck del salón, tenemos las estructuras preparadas para que podamos incorporar paneles solares. Entonces, vamos a tener esa producción solar que mientras el salón se usa una o dos veces por semana, lo que acumula o vuelve a la línea de energía de la empresa provincial de la energía y hace un crédito a nuestro favor con esa recuperación. Entonces, esto es importante que los niños lo empiecen a ver para después ellos darles idea y empiezan a ver sus casas sustentables. Hoy ya se está hablando, hay muchos arquitectos jóvenes y matrimonios jóvenes que están pensando en hacerse las casas sustentables. Está aprendiendo la idea. Cuando uno habla de sustentabilidad, tiene que también, además del respeto por el medio ambiente, incorporar el criterio de confort. Y en el caso del salón, hay un serio tratamiento con la acústica que no todos la tienen en cuenta. Sí, a pesar de que las paredes exteriores son de chapa, tenemos dobles paneles de lana de vidrio y paneles de yeso, que eso hace que tenga una buena acústica y no salga el sonido del salón. O sea, también tratamos de respetar a los vecinos. Ayudamos a cuidar todo lo que es la zona. Creo que nos ayuda a todos. Contacto con dos generaciones. Estás siempre referenciándonos que con tus nietos vivís tal cosa. Te queda pendiente la isla, la palmera y falta la casita. Sí, sí, totalmente. O sea, hay toda una fantasía que tienen los chicos de con el bote, salen con el botecito y el botador a dar vuelta por toda la laguna y después terminan en la isla y juegan y se imaginan cosas. Buscan el tesoro. Aunque la isla está peladita, hay que terminarla de armar. Esto, digamos, se justifica simplemente por eso y tengo uno de los nietos que dice que los mejores días de su vida lo está pasando acá en Las Guanitas.